Nos llevaron a la carretera y luego se metieron por un maizal y como media hora y llegamos y estaban prendido todo, tiradores arriba y todo. Y era un cumpleaños. Ay, que de mero, de mero gente. De mero, mero. Raúlito, dale, me hizo. Muy lindo. Y me habla por teléfono y le digo, ¿cómo estás Raúl? Dice, a ver, ¿qué te parece esto? Llegar a su guitarra y empieza, yo soy Jorge Falcón. Reír es mi profesión. ¡Qué barba! Ha sido una de mis banderas de hace 40 años. Pero a ver, cuéntame, porque el padre Ramón, que hace Haytovich, era como muy similar a ese tema. No, sí, se robó la canción. ¿Se la robó? Sí, él me invitó a trabajar varias veces y se robó la canción. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Casa de Mara. No saben el gusto que me da recibir los bienvenidos, porque esta también es su casa. Y hoy de verdad que tengo un invitado muy especial, porque además de todo es un amigo que conozco hace tantos años. Y es un maravilloso comediante que tiene, bueno, una cantidad de décadas trabajando, haciendo reír a millones de personas. No solamente aquí en México, sino también a nivel internacional, en Estados Unidos, Centro, Sudamérica. Es un hombre que ha trabajado incansablemente y que, bueno, pues además ha logrado tener una familia. Ha escrito libros, ha hecho, ha grabado discos, ha hecho cosas de verdad impresionantes. Y tiene una peculiaridad, que es su rostro, que lo puede gesticular de la manera que él quiera. Y que, bueno, ¿qué les puedo decir de un queridísimo amigo, Jorge Falcón, Jorge Falcón, aquí en Casa de Mara? Gracias, familia. Bienvenido, Jorge. Gracias, familia bonita. Gracias, familia bonita. Qué gusto me da verte, de verdad. Gracias, Juan. Mucho, mucho gusto, mucho gusto. Y luego la gente me pregunta que por qué inicio las entrevistas hablando de la pandemia. Pero pues es que a todos nos fue de diferente manera, Jorge. Pues sí, la verdad, yo casi no me gusta hablar de eso, porque le trae muy malos recuerdos a mi familia bonita. Casi le llamo a mi público, mi familia bonita. Le trae muy malos recuerdos a mucha gente. Entonces, yo siempre procuro no hablar de enfermedades, de terremotos, nunca. Me gusta más hablar de los daños colaterales. Ah, sí, bueno, sí. Los daños colaterales es otra cosa. Como, por ejemplo, estar guardado. Estuve mucho tiempo. Me toqué, estuve 15, 17 días en mi oficina, que para mí fue unas verdaderas vacaciones. Pues tengo hasta canchas de básquetbol. Sí, en serio, tengo mi sala de recuperación, tengo mi jean. Bueno, los consejos que nos estaba dando Jorge ahora de lo que hay que tener en casa. Sobre todo, algo importantísimo, una caminadora. ¿Por qué una caminadora? Yo antes hacía ejercicio en los parques. Tengo dos parques pegados a mi casa. Tu casa, la casa de todos ustedes. Entonces, yo hacía mi ejercicio. Pero un día, en un brinco que pegó, ya sabes cómo estaban nuestras calles. Había un tornillo salido, lo piso del lado. Se me hace una bola aquí en este lado, del tamaño de una pelota. Dije, ¿qué es eso? Entonces, con toda honestidad y los parques a veces no son muy seguros. Sobre todo ahora que llevan a tantos perros. Ay, sí. A deslizar a los parques. Entonces, opté, bueno, de esto te hablo de hace muchísimos años. Entonces, siempre he tenido caminadora. Este, la banda ahí. ¿Del recodo? Y una caminadora. Sí, la lola de los juicillos. Con ellos bailo y canto. Pero sí, la banda. Una caminadora te va a salvar la vida. ¿Por qué? Porque lo primero que te fortalece es tu corazón. Sobre todo si lo das con una serie de respiraciones conjuntas. ¿Sí? Y no corras. No corras. No corras. Para la gente de nuestra edad es mortal. No corras. Camina. Camina. Camino. Yo camino todos los días. De hecho, vengo de caminar. De 20 a 25 minutos. No más. ¿Sí? Camino. Después de eso, agarro mis pesitas. Lo que aguanto. Antes aguantaba. ¿Qué edad tienes ahorita, Jorge? ¿Qué edad tienes ahora? 58. Voy a cumplir 59. Ah, sí, claro. No. Yo tengo 48. 69 años voy a cumplir. Pues, ¿qué estás entero, Jorge? Voy por las 70 que vuelo. Oye, pero eso. Buena alimentación. Ejercicio. ¿Sí? Eso es lo más importante. Porque es lo que te da la ecuanimidad de saber elegir bien las cosas en tu vida. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Y qué le puedo decir a las personas, por ejemplo, que ahorita tienen COVID, que están en casa y que se desesperan de repente? Sí, pues, que cambien de hábitos, que es lo primero que tienen que hacer, es cambiar de hábitos. ¿Y tú ya estabas vacunado cuando te...? No, no, me fui a vacunar a Estados Unidos. Es que ya tienes casa hace muchos años. Sí, también hace muchos años vivo allá. Y es importante que cambie de hábitos, ¿sí? No estamos hablando de dinero. No. Estamos hablando de cambio de hábitos. Alimentarse mejor. Un día uno de mis hermanos me decía, no, no, porque tienes modo de vivir. Le dije, oye, ven, ven, lo llevé a la cena. ¿Ya viste lo que tengo aquí? Latas de atún. Una lata de atún vale 12 pesos. Y es lo que me desayuno normalmente, yo siempre. Una lata de atún, un poquito de mayonesa y aguacate. ¡Qué rico! Con unas galletas. ¿Calletitas? ¿Saladitas? ¿Cuál es la cuadradita de maíz? ¿Puedes decirlo? Las almas. Las almas, ¿sí? Hayek. Sí, eso. Y no tomó leche, tomó este té. Siempre tomó tecito. ¿Qué? Té verde, té negro, té de querer. Té de animarte. Té de animarte. Té de animarte no lo veo. Té de animar, es mi amor, no sé. Es de qué verdad, es cosa de carajito. Pero eso es importante. ¿Y qué comes, por ejemplo? No, yo como guisado, pero como menos. Que es importante la dieta de la mitad. Alguien me dice, no, que la dieta de esto, que la dieta del otro. No, la de la mitad. Y hacer ejercicio. La mitad. Si antes me comía yo tres bistecas, hoy me como uno con una tortillita y un poquito de salsa. ¿Frijolito? Me encanta, sí. Frijolitos con un poquito de quesito parmesano, por ejemplo, que le da otro sabor. Y algo que nunca me falla en mi vida es mi gelatina o mi gelatina de leche. Gelatina. Entonces, eso. ¿Y cenas? Mis complementos, no, no ceno. ¿Cómo crees si no te quedas con hambre? No, no, me como unas nueces, como nueces. Tengo ahí un buen de cositas para, como nueces o como pistaches, nueces, pistaches o almendras. Me como viendo la tele un ratito. Al rato cuando me conté y me acabé, siempre me sirvo un frasquito que tengo así especial. Ya cuando me lo acabo, se acabó. Ya es la ración. Pero, ¿qué crees? Te lleno. O sabes qué, tengo avenas, avenas sin azúcar. Agarro y le corto pedacitos de nuez, de nuez, se los echo a la avena, los pongo sin azúcar. Una avenita. Es un vasito chiquito. Con eso a las ocho o nueve de la noche. No más tarde, la avena es muy pesada. Y no duermo muy bien, muy tranquilo. Yo, sí, paso la época esa de las trasnochadas, el alcohol, los tacos. Sí, para mí era el pan de cada día. Pero significaba mucho trabajo, Jorge. Sí, mucho, mucho. Yo normalmente hacía a veces... ¿Lo paraste? Dos funciones, casi empecé a dos funciones diarias. Bajaba del avión, me subía a la camioneta, a Querétaro, vámonos al corregidor, al teatro. Dos funciones más tarde. Entonces, pues comíamos lo que podíamos, dónde podíamos. Hotelitos a veces que olían mal. Entonces, esta carrera, la carrera artística, es una carrera de aguante. Aguante, de aguante. Se los digo a los jóvenes que están empezando. Y ahora me he dado cuenta... Te voy a contar a los... Sí, sí, sí. Muchos compañeros X. Pues resulta que ya tienen hasta más años que yo. Y yo no los conocí nunca durante toda mi carrera. Nunca los vi en la tele ni nada. Mira que trabajé a Alegrías de Mediodía, a la hora del loco. O trabajé y nunca los conocí. Y ahora yo digo, no, yo tengo 40 años, 45 años. ¿De edad? De edad. No te había visto. Pero bueno, eso te va. Pero sí es importante cuidarse. Cuidarse, sobre todo a cierta edad. Acuérdate que uno va envejeciendo desde los pies. El viejo no camina, el viejo arrastra los pies. Entonces, cuidar. Que no haya tapetes, que no haya escalones. ¿Sí? Entonces, desde ahí te tienes que cuidar mucho. Tu caminadora. Para que tengas esa fortaleza a tu corazón, que es la máquina. Una de las más importantes, el hígado. Es el laboratorio químico, ¿sí? De tu cuerpo. Yo soy diabético hace... Tenía 62 años cuando me declararon diabetes. Bueno, hace 6 años. Sí, no es mucho. No es mucho. Y además la tengo muy bien controladita. Sí, amanezco. Yo me pico mis dedos muy seguido. Amanezco con 106, 94. Cuando he comido dulces, que me encantan los chocolates. Bueno, pero hay muchas opciones ahora. Sí. No. Pero no sabe igual. Todo es dulce. Todo es dulce. No, Paco, no estás comiendo unos taquitos así de arrachera. Y en un lugarcito bonito, rico. Y pasa el que trae una canastota llena de dulces mexicanos. Y dice, a ver... Los de leche con nuez. Sí. Las cocadas. Y ese de leche con nuez que tiene... Qué rico es el más ocurrido, ¿eh? Sí. Qué rico. Entonces, hay con sabor a nuez. Con sabor a este... A ti. A mí, a mí, a ti. Hay sabor a todo. Pues ese es yo que le aconsejo a la gente. Que cambie de hábitos. Sobre todo el hábito que le va a dar... Y mentalizarse, que todo va a estar bien y que van a salir de eso. Sí, claro. Sí, que lean mucho. Leer. Leer es uno de mis hobbies cañones. Anoche. Anoche empecé un libro genial. Déjame decirte. Leer. La lectura te llena de una vitamina. La vitamina C. ¿Sabías eso tú? No. Pero la vitamina C. ¿Por qué? Yo sé. Sí. Es correcto. Es correcto. ¿Qué vitamina? La C. ¿Por qué? Porque ya me la C. Yo sé. Tengo sabiduría. Claro. Entonces alguien me dice, pero la vitamina C. ¿En los limones? No, en el libro. El libro te da vitamina C. ¿Por qué? Yo sé. ¿Por qué? Porque soy leído. Sí. Bueno, Jorge, además tú estudiaste también hasta la preparatoria. No, yo me recibí. Y tienes una carrera de dentista. Me recibí de cirujano dentista titulado y trabajé un par de años. Ya no pude trabajar por las giras. Ya mis pacientes los empezaba a dejar. Los empezaba yo a encargar con mis compañeros. Entonces yo comento que dije una u otra. Entonces me decidí por mi don. Porque cuando, ¿en qué cámara estamos? Esta es la tuya y aquella es de los dos. Y cuando usted descubre su don, cuando usted descubre su don y lo sabe, y lo sabe manejar, jamás vuelve a trabajar. ¿Sí? Descubrir tu don es tan importante. En uno de mis libros que se llama El lado bueno de la vida, mi segundo libro, habla de esto. ¿Cuánta gente no pone la escalera en la pared equivocada? Y ya que está hasta arriba, ya que está hasta arriba se da cuenta que no es lo que él quería. ¿Cuánta gente trabaja en lo que no le gusta? ¿Cuánta gente trabajó o estudió, hizo una carrera porque los papás se lo pidieron? ¿O porque él creyó, creyó que eso era lo mejor? Y ya llega y se da cuenta de que el mundo real te dice, bienvenido. Pero esto no es así. ¿Sí? Ahorita cuántas carreras hay que no sirven, no sirven. Creo que la educación está muy mal en México, está pésima, pésima, me atrevo a decir. ¿Sí? No le están dando a los jóvenes lo que necesitan. ¿Sí? Con todo respeto que se merece educación pública y todo. Están 30 años atrasados. Por lo menos. ¿Sí? Tú ves una escuela que, una escuela que, la escuela que te debería de dar matemáticas elementales. ¿Sí? Biología elemental. Fíjate de qué te hablo. ¿Sí? Comercio elemental. ¿De acuerdo tú? Saber enseñar, tener el colmillo, por decirlo así. Tener el conocimiento de saber enseñar. ¿Cuántos maestros van a trabajar, que tienen que ir a trabajar, ¿sí? No son pedagogos natos. Entonces, ¿qué más les daré yo? ¿Qué más les daré yo? Les daré yo este, que te dije comercio, idiomas, 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 música. Bueno, la música te despierta otros sentidos, otras formas de pensar, ¿sí? Le daré a mercadotecnia elemental. Estoy hablando de elemental porque que empieces desde primaria. Mercadotecnia elemental. Cómo enseñar a los niños a hacer trueques. Pero a ver, Jorge, ¿cómo se descubren los dones? ¿Cómo descubriste tu don? Pues se fue dando. Se fue dando porque para empezar a los 12 años. Tengo una foto por ahí de que tengo cuatro años con mi guitarra. Me encantaba la guitarra. Estoy en un kinder, así. Y entonces, es un blanco y negro esa foto. A los 12 años me compran mi primera guitarra. Y papá, aprendo a tocar la guitarra, un amigo. Esteban de la Mora me enseñó, un amigo mío, muy querido. Me enseñó a tocar la guitarra. Y éramos los dos vagos de afuera de la cuadra. Estar tocando música de los Beatles. Hold me close, son. Tell me how you feel. Where's I love you. Entonces éramos los vaguillos ahí. Pero, ¿qué crees? La música me llamó mucho la atención. Aprendí a tocar la armónica también. Y todo eso, entré en un grupo. Y iba yo a la escuela, iba a la secundaria, iba a la prepa. Y al cantabar. Ahí fue donde, cuando termino con el grupo, mal. Porque les presenté ahí. ¿Cómo es la vida? Pero por algo la vida te hace esto. Les presenté a un amigo mío, mucho mejor guitarrista que yo. Sí, yo fui guitarrista de varios grupos de rock. Entonces les presenté a un amigo que era guitarrista nato totalmente. Y se deslumbra mi grupo. Y me dicen, oye, gracias. ¡Qué bárbaro! Ya te puedes ir llevando tus cosas. Así empieza toda mi vida artística. Digo, el show, lo que es el show que yo. Y yo agarro y me quedo así. Hasta mis cables me volaron. No, no, Mara. Fue terrible. Oye, ¿qué? Triste, a los como a los ocho o diez, me dice un amigo. Vamos a una cafetería musical. Digo, no, pues se habla de... Estábamos muy chavos. Vamos, no, 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 no. ¿Qué sabe nada de la música? Ahí voy. Se llama Austaría Leo. ¿Sí? Y ahí voy. Ahí me dice, un café chiquito. Sería, creo que todo esto nada más de ahí, el escenario. Y la cocina. Pues ya llegamos ahí. Y el tipo que estaba ahí, estaba bloqueando. ¿Qué canción quieren? La que quieran. Ya sabes. La que gusten. Y le pedían algunas cancioncitas. O sea, esa la estoy poniendo ahorita. Y yo estoy sentado como a la mitad. Yo digo, oye, canta Amada, amante, que estaba de muda. Uy, de Roberto Carlos. De muda, estaba de muda. O sea que... Y me di... También la estoy poniendo. Y se empieza... Sí, la estaba poniendo. Le digo, oye. Buscando aunque sea mi manera, ¿no? Ay, bueno, ya las mañanitas. Me la sé en inglés. Le digo, cántala. Cualquier otra, otra canción. Y yo dije, mmm, a los cuales sabes. Oye, a ver, pase usted a cantar. Que se siente muy seguro usted. Y había dos, tres amiguitos que me conocían. Y dije, sí, que cante, que sabe cantar. Y dije, que cante. Y yo estaba en la cafetería. Para que me subiera a hacer el ridículo. Porque ya ves que así pasa. Y me subo. Me presta su guitarra. Y dijo, y empiezo yo a pulsar la guitarra. Y los nervios. Porque yo estaba acostumbrado a darla en mi grupo. Para bailarla. Pues yo cantaba todas. Todas. Pues su, y todos raígan así. Y eso me dice. Se me olvidan las canciones. Que empiezo este amor que tú me has dado. Amor que no compraba. Es amor que lo esperé. Y todos así como. ¿Qué? Porque así no va la letra. ¿Qué me importa haber sufrido? Si ya tengo lo más chido. Que me da felicidad. Le digo, pues alguien que no me acuerdo. Miente la letra. Ya sabes, es el agua chévere. Digo, ¿qué? Para él es un chiste. Bendito. Ahí empezó. Todo. Les platicé un chiste. Se empezaron a reír. Les platicé otro. Se seguían riendo. Otro. Y otro ya no querían más que chistes. Les platicé. Creo que mi primer chiste. Sin temor a equivocarme. Es el de unas monjitas. Luego estaba una monjita haciendo rompop. Dominique, nique, nique. Fíjate que canciones te hablo. Ah, me encanta. Pórenme por ahí. A él cantando. Llega la madre superhéroe. Le hace. Échele más huevos. Dime, ¿qué? Dime, ¿qué? Dime, ¿qué? Dime, ¿qué? Dime, ¿qué? Dime, ¿qué? Dime, qué barba, hombre. Qué forma de entretener. Me bajé entre aplausos. Al bajarme entre aplausos, recerque el dueño y me dice que todavía vive, don. Todavía vive mi vecino. Ay, ¿qué tal. Don Emilio. Sí, de don Emilio Canchola. Ya está muy grande el señor. Pero todavía, ¿se acuerdan? Ahí en su lugar, ahí grababan las fotonovelas. Ahí conocía a Fernando Allende, que salía de galancito, de Lucía Méndez, de Verónica Castro, o Alberto Castro salía de galán. O sea, Jack Gilberro, algo así se llamaba. Otros galanes de las telenovelas. Y ahí llegaban temprano a filmar las fotos. Entonces, te hablo de unas cafeterías que fueron semillero de muchísimos. Y semillero de mucha gente que artística. Y luego trabajé en una que se llamaba La Rana Rosa, de Sonia Sáizar. Y ahí, en esa cafetería, ¿sabes quién fue a pedir trabajo? Los buquis. Ay, no te lo puedo creer. Y empiezo a trabajar ahí. Y empiezo a ir a los buquis. ¿Sí? Y empiezo a hacer amistad con ellos. Pues, ahí éramos compañeros. ¿Sí? Después de los buquis seguía yo. A veces yo después de ellos. Marco Antonio Solís. Un tipazo. Un tipazo. Tipazo. Es la palabra un tipazo. Entonces, ahí nos conocimos. Los buquis. Ya, pues, grabaron un disquito. Y empezaron a salir. Y se perdieron. Pero ahí empieza todo. En las cafeterías musicales. Y él me dice. Oiga. ¿Qué es? ¿Qué le parece si se queda trabajar con nosotros? Digo, no, no, no. Tengo bastante trabajo. Estoy muy ocupada. Sí. Dice, ándele, mire. Le doy 20 pesos diarios y dos naranjadas. Híjole. Bueno. Es que se entran naranjadas. Que se entran naranjadas. Que se entran naranjadas. Que se entran naranjadas. Están tan naranjadas. Y el terreno de arrea. Ese es como empieza Jorge Falcón. Y Jorge Falcón, ¿cómo empieza? Se da en el Capri. Y un decano de la locución me bautiza así con ese nombre. Y yo al principio me sentí como no ofendido. Porque yo, o sea, la gente va a creer que soy tartamuro. Era, diviértase sin desvelarse. Héctor Lama. Ah. Diviértase sin desvelarse. Capri. Juárez y Valderas. El lugar de la familia. Sí. El mejor comediante, el comediante más joven de México. Jorge Falcón. Las Pianas del Millón. Mora Escudero. Impacto. Show Ballet. Los Caudillos. Los Gallos de Oro. No, era un... Mi época fue la época más hermosa, artística, que pude haber conocido yo en mi vida. Por eso te digo que llega un momento que ahora veo y digo yo... No, mejor ya. Hay mucha diferencia entre la comedia que hacías y la que se hace. Yo no, yo no tengo mucha. O sea, ahorita he subido contenido más fuertecito en YouTube. Pero no, mi comedia casi siempre ha sido bien intencionada. Sí, sí. Yo ahora te digo, por ejemplo, te hablo de mis relaciones. Yo cuando conocí a mi mujer, hombre. Sí, sí. Es que te llevas dos matrimonios, ¿no? Sí, sí. El primer matrimonio te duró poquito. Un año. Tuviste una bebé. Un año, una bebé, que es mi Claudia. Es mi guerrera mayor. Mis hijos son mis guerreros. Son los guerreros, trabajadores. Eso es muy importante. Bueno, pero pues ahí empieza todo. Ahí empieza mi vida. Ahí empiezo a trabajar en cafeterías musicales. Ahí en una de ellas conocí a Ana María, que fue mi primera esposa. Sí, entonces de ahí parte tantas cosas. Sí, Jorge Falcón. Juárez y Valderas, el comediante más joven de México. Ese estaba yo, muy chavo. ¿Sí? ¿Y luego te hiciste tu tema? Jo, jo. No, ese me lo regala. Me lo regala hace 40 años. Yo sí te puedo hablar de eso porque conociste a Raúl Vale. Claro. Raúlito Vale me hizo mi té. Muy lindo, señor. Un día me habló, me dice, maestro, ¿cómo está usted? Le dije, bien. Ah, ¿por qué? Y yo le dije, oye, tú que escribes tan bonito. Ah, hay un estribillo que me hagas para mi chamba. Me dice, mmm. Luego le aviso. Y un día me habla por teléfono. Él estaba en Guadalajara. Y yo estaba, creo que en Monterrey, no sé dónde. Y me habla por teléfono. Y le digo, ¿cómo estás Raúl? Dice, a ver, ¿qué te parece esto? Llegar a su guitarra y empieza. Yo soy Jorge Falcón. Reír es mi profesión. ¡Qué bárbaro! Me la mandó por cassette. Yo la mandé a hacer en letra. Y luego la mandé, mi grupo sabía tocar. Y luego la mandé a hacer en pista. Y entonces ha sido una de mis banderas de hace 40 años. Pero a ver, cuéntame, porque el padre Ramón, que hace Haytovich, era como muy similar a ese tema. No, sí, se robó la canción. ¿Se la robó? Sí, él me invitó a trabajar varias veces. Ajá. Y se robó la canción. Y yo le dije, oye, no se vale. Ay, es dos, tres veces que lo... Y le dije, hasta que le dije, oye, no seas gacho, es el tema de mi cáncer. Pero no le importó a él. Él es otra cosa. Él, para mí, no es buen amigo. Para mí. Sí, él es buen amigo. Él es muy, muy, muy quien sabe cómo. Muy bien, ¿quién sabe cómo? Muy quien sabe cómo. Sí, no hace fiar para mí. ¿Por qué? Porque si en mi cara se roban las cosas, pues imagínate que no. Sí. Entonces, preferí dejar, porque empezaron a sacar las revistas. Qué pleito que yo decía que él... Y él decía que él con su programa era mucho más famoso que yo en tantos años. Entonces, yo, ¿sabes qué? Dije, mira, no hay réplica. No hay réplica porque no la necesito. Yo, como siempre les he dicho, mira, yo soy Jorge Falcón. Eso es todo. Sí, a lo que me pongas a hacer, lo trataré de hacer siempre. Bien, contento, como debe de ser. Y gracias a eso, me contratan en muchos eventos particulares. Sí, porque la gente no necesita oír majaderías, ni sandeces. No necesita para reírse. Oye, Jorge, ¿y en algún momento te llegaron a invitar a algún lugar que no sabías ni siquiera a dónde ibas? Sí, sí. Dos o tres veces me pasó. Y cosas muy peligrosas. Casi se refieren a Marbella, porque pues todo es lo mismo. Muy arriesgado. Muy arriesgado, sí, claro, porque tú dices, ahorita llega el ejército y ellos no dicen, tú sí eres, tú no eres, no. Agarran parejo. Agarran parejo. Dos suburbán negras con tipos de extraña, de extraño origen, sí. Y nos llevaron a la carretera y luego se metieron por un maizal. Y como media hora y llegamos y estaban prendido todo, con tiradores arriba y todo. No, 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 eso fue. Y era un cumpleaños. Ay, qué tal. De mero, de mero. Mero, mero. Sí, no, pero había 50 mesas en el lugar y había una ocupada con tres de ellos. Son sombrero y tiradores atrás. Y están, le digo, y qué chingón toca la banda que está tocando. ¿Este es la banda Limón? Ay. Le digo, ¿está es la banda Limón? Sí. Y me asumí y digo, pero no hay nadie. Dice, no, es la fiesta. Le digo, ¿para quién dice? Para los, para el jefe, para el patrón que está ahí. Le digo, a la mera mitad, había una puerta. Y ellos estaban pegados a la puerta. No, no tienen todo bien planeado. Y me dicen, ya va a acabar, te va. ¿Es gurita? Sí. ¿Y la gente? Me dicen, ¿cuál gente? ¿Quién va a aplaudir o quién se va a reír? ¿Quién se va a aplaudir? No, 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 no. ¿Vas? ¿Qué tal, familia bonita? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto, es un gusto. Esa tarde, bla, 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 bla. Empecé a estar a sudar. Sí. ¿Por qué? Pero ya los escuché reírse. Ah, ya. Sí, los escuché reírse. Los escuché reírse a los tres. Estaban. Se reían bastante. Porque hasta eso son gente que tiene muy buen humor. Hice, híjole. Hice 40 minutos de show. Me bajé como si hubieran aventado tres cubetadas de agua. No, pues se ha bañado. Papá, papá, totalmente. Los nervios. Y luego me dice, lo quiere ver el jefe, el patrón. Digo, nomás deja que me saque. Lo quiere ver el patrón, me agarró del brazo, le dije, no me gusta que me caiga. Y me volvió a agarrar el brazo, me jaló. Dije, bueno, sí, por las manos, pues sí voy. Sí, muy respetuoso, muy respetuoso, un tipazo también, puedo decir un tipazo. O sea, esos tipos nacieron para eso, se las saben de todas y saben respetar lo que hay que respetar. Pero cuando me dijo, puede llevarse lo que quiera, con esta clave se puede llevar todo el material que quiera. Con esta clave no le hice nada en el aeropuerto. Dije, no señor, ir a mi casa. Y ya cuando terminé, al que nos coordinó, que me molesté también con el jefe, no jamás me hubieras dicho. Le dije, no, la fiesta está empezando ahorita. Seguían de mil grupos como los Tocanes, como gente que, pues, le invitan a trabajar. Y tú sabes, el trabajo es el trabajo. Quítate, a veces, he ido a trabajar a posadas de políticos. Políticos, ya he habido toda la camada de políticos, se te puede ocurrir. Y lo más simpático, ese es otro tipo de público. De público. Se me acercan los guaruras, los choferes, a decirme, oiga, yo vengo con el gobernador de Chihuahua. Le pide, por favor, que uno se meta con él, sobre todo por lo que acaba de pasar. Y le digo, no, no, yo nunca me meto con él. Y esa es otra característica mía, que no me meto directamente con nadie. Sí, no le falso respeto a nadie del público. Puedo hablar de la política porque puedo hablar, tengo derecho. ¿Sí? Y habrá cosas que se entrelazan, pero porque son inevitables. Pero sí, no, no, este, no, trato de no hablar de él. Trabajé muchos años para la familia judía. ¿Otro público? Otro público. Que al principio eran muy difíciles, no me pelaban. Después me volví como, pues, favorito de ellos. Trabajé con muchas familias honorables y hermosas. No, no sabes, son, también son muy, gente muy educada, muy alegre, con otras ideas, ¿sí? Todo, uno que me quería pagar con, con, con géneros. Le dije, no, el trato fue con dinero. Mías, que ven, ven a la bodega para que vean. Le dije, no, necio, llévate estos para los vistos. Mira ahí la gente. Le dije, no, quiero el dinero, paga la vigente. Sí, no cobraba mucho dinero en ese tiempo. Pero me quería bajar a fuerzas con telas. No, pues, no. Es un negocio. ¿Por qué los judíos tienen la nariz tan grande, no? ¿Por qué? Por el aire es gratis. Saludos a la familia judía que tantos años me acogió. Jorge, ¿cuál es el personaje que te gustó más hacer en televisión? Todos, yo mismo. Porque te tocó hacer el padrecito que lo hacía, Sergio Corona. No, lo hacía primero, lo hacía, en paz descanse, Héctor Suárez. Héctor Suárez, es correcto. Un tipazazo también, Sergio Corona. Y luego lo hice yo, con la Chabelita, un año. Y luego me salgo del programa. Porque tuviste algún desacuerdo con Jorge. Sí, desacuerdo por las fechas de trabajo, nada más. Pero no, él, él es un, para mí es un tipazo que nos ha ayudado a muchos. Sí, con sus programas, con su barra cómica y todo. Pero entonces, después de mí, entra Teo González, que es otro tipazo. Y un maestro, sé, de todos nosotros, con Sergio Corona. Y ahí, es un, es un, es una chulada ese personaje. Porque Alejandro Licona, el que le escribe a la Chabelita, que es un genio. Él es el que le escribe a la Chabelita. Todo lo que hay desde la Chabelita, que lo escribe Alejandro Licona. Un tipazo también. Además, querendón, bonito. Y, 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 este, es un personaje lindo. La gente me pide mucho a Chito, que es un gangoso que hago, hace cuarenta y tantos años. Sí, me pongo una gorra roja, así, sin la bolita y, ahí, me dice, a ver, ahí, sí. Mira, me das cinco refrescos, por favor. Dice mi mamá, que le den cinco refrescos. Dijo, cinco refrescos. Pero dos deditos no le habían crecido. Entonces, tenés su manita así. Sí, así, así lo refrescos. Y le dijo, tres. No, quiero cinco. Por favor, mamá, por favor. Cinco, sí, así. Por fin, tres o cinco, me estás desesperando. Cinco. Así. Tres grandes y dos chiquitos. Jorge. Y luego con la mano así se rasca la cola y le dice a la tienda, chiste, que si hay, así ya tengo el lombriz. Dice, no, hombre, esa tienda de piráñez, yo tengo un miedo. Dos dedos. Entonces, utiliza el humor que no te esperas, que cosas simpáticas que ocurren a diario. Mi humor es el de diario. A la hora de comer, a la hora de que llegas tarde a la casa. Señoras que te dicen, si vuelves a abrir borracho, me largo de la casa y le dices, fírmame. Dicenlo. Que cosas simpáticas que no te esperas, ¿no? Sí. Si vuelves a abrir borracho, ¿qué te hago? No, 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 no. No, 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 ni. Todo sentado. Dice, mejor, mejor, cállate. Dice viejas menudo, es decirlo, que te desamarra imbécil. No, menudo, va a comer Cosas que no te esperas Sí, 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 cosas que además suceden Y que de ahí las retomas para poder hacer una comedia Digamos, Ana, una comedia que se pueda divertir La familia que siempre te ha seguido Ahora, ¿cuántas veces has tenido que subirte al escenario Con el corazón destrozado? Pocas veces, pocas veces porque he logrado equilibrar mi vida Pero cuando murió mi papá fue terrible Fue terrible Lo enterré a las 9 de la mañana y a las 12 Estábamos en 9, 10, 11 No, a las 12 de la tarde estaba yo en Ciudad Cruz Azul listo para el show Porque ya ese show estaba pactado Y mi papá me lo atropelló en un coche hace muchos años Con todo su coche O sea, le atropellé un camión con todo su coche Me lo subió a un camellón y me lo mató a mi papá Estuvo en coma dos meses y medio Sí, entonces se llegó el tiempo del show Y el tiempo que me dije, mi papá murió Acaba de morir Hija Se hicieron todos los trámites Temprano lo llevo Porque siempre te... Todo esto lo tengo preparado hace... Pues hace 35, 40 años Todo, todo Siempre compré servicios funerarios Siempre compré criptas Compré osarios Sí, siempre invertí mi dinero Entonces creo que eso Eso te va a ayudar A tener más tranquilidad ¿Sí? Es cierto que tienes firmada hasta una carta Donde dices... ¿Cómo se llama? Voluntad anticipada se llama Voluntad anticipada Voluntad anticipada Que... Que se los recomiendo Se los recomiendo yo esto Le recomiendo a toda la gente Que me está escuchando ¿Sí? No cuesta mucho Pero te va a ayudar A algo importantísimo en la vida A que no... A que tu familia no... No sufra más de lo que debe de sufrir No se quede en bancarrota tu familia ¿Sí? Porque los hospitales Con el perdón que me merecen Pues los hospitales son un gran negocio Y entonces a ellos no les interesa Ellos te van a dar oxígeno Ya no estás vivo Pero te están dando oxígeno Y te siguen alimentando Y poniendo cosas Y cuando llegas tu... Tu cuenta va... Está a dos o tres millones de pesos Y te dicen... ¿Ya se murió? Porque ya no saben que se van a morir ¿Sí? Enfermedad... Cuando hay una enfermedad terminal Que no te haga nada Que te den... Calmantes... Cosas para dormir Y dignidad para... Dignidad para que mueras Como debes de morir No lleno de tubos Y de transfusiones Y... Que ya son necesarias En un momento dado Pero al hospital no le importa Y te dicen... Si no nos paga No le podemos dar el cuerpo De ese tamaño Entonces por eso firmaste tu carta Desde hace tiempo Y tienes ya tu testamento Yo tengo mis testamentos Hace 30 años Hace 20 años 10 No sé No sé Porque han nacido mis nietos Y mis hijos Han crecido Lo sé Pero todo está en orden El día que yo me tenga que ir Que Dios Dios me lo pida Pues me voy Me voy pero Me voy tranquilo Que no me gustaría ahorita Porque estoy disfrutando a mis nietos De una manera increíble ¿Cuántos hijos tienes? ¿Y cuántos nietos tienes? Y el que viene Nueve Viene Viene Cinco meses De embarazo Mi... Este... Mi nuera Mi nuerita hermosa Sí Una norteña ¡Hombre! Mirza Se pide a Cantú Ándale Cantú Se va de allá ¿No le tienes miedo a la muerte? No Ya no Ya no Ya no Yo pues lo veo en mi madre 88 años Y he platicado con ella Y le digo A mi mamá Oye mamá Tú tienes miedo a la muerte Me dice Yo sí Le digo mamá Pero si has llevado una vida Pues completa mamá Dentro de tus carencias Con mi papá y todo Has llevado una vida completa ¿Sí? Yo que he llevado una vida maravillosa Maravillosa No la cambiaría por nada Con todos mis errores Mis defectos Mis fracasos Que han sido muchos también Que no han sido fracasos Los fracasos son enseñanzas ¿Te arrepientes de algo, Jorge? No No De nada De nada Creo que todo lo hice En su tiempo Sí Ahora que estoy Tratando de bajarme del escenario Tratando Porque es muy difícil Eso me llamó mucho la atención Muy difícil, ma Muy difícil ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque ya es tiempo De que me dedique un poco más A mi familia Me perdí muchos cumpleaños Muchos Festivales de mis hijos Por andar trabajando Y nadie me lo puede reprochar Alguno me está tratando Dice Sí, ya viste qué tenis traes Ya viste a qué escuela vas ¿Sabes quién paga todo eso? La casa donde vives Lo que comes ¿Sabes quién paga todo esto? Yo Con esto Con esto y con esto Y mi corazón Así es de que mejor Cállate Sí Si no estuve No fue porque no quise No estuve porque Porque no pude estar Porque había que trabajar Eran años Que había que Que cosechar ¿Sí? Que sembrar, perdón ¿Sí? Y después vino la cosecha Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha Y ahí es donde pues Ha sido una época Muy difícil Como Abriste con algo muy difícil Que es La La pandemia Que Pues yo creo que a muchos A muchos También sufrió un robo A mi casa Hace cinco años Se metieron Y se llevaron Treinta años de trabajo Ay, Jorge Se metieron Ya estábamos en Acapulco Cada año celebrábamos allá En Acapulco Yo siempre me daban un show Un día de show Y nos pasábamos el fin de año Juntos Toda la familia Tengo unas fotos Donde dices Oye, son muchos Es que siempre Jalo con todos Somos medio muéganos Medio Como que estamos Muy Muy ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces Pues Me robaba Fue un robo Terrible Pero no estaban presentes No, no estaban presentes Afortunadamente De hecho Cuando ha habido cosas difíciles He tenido la suerte De que no estén presente Mi familia Me los llevé a Orlando Hace como cinco años Con el temblor Y allá nos enteramos Del robo Que fue terrible Sí Los tipos voraces Combinación de Exagentes de la policía Con Con Ladrones colombianos Con Máscaras así De la muerte Y todo Y todo lo vi Porque Todo Este Tengo Tengo Ves Cámaras En todos Mis lugares Mi oficina En Todos los lugares Que yo Tengo cámaras Grabo Y reviso Entonces ellos No podían abrir Mi caja fuerte Se bañaron en sudor Se quitaron las máscaras Entre tres No podían Y no La destrozaron Pero nunca la pudieron abrir O sea Destrozaron las puertas Pero nunca Pudieron abrir Pero por ahí Se llevaron todo Joyas Y todo lo que habíamos juntado A mi mujer le pegó Muy fuerte eso Sonia Le pegó muy fuerte Porque ve Todos los Regalos de su vida Sí Anillos de matrimonio Joyes Dólares Dinero en efectivo Tu trabajo Pero que crees Lo superé rápido Por que crees Para seguir trabajando Lo material Y va a ir No estábamos ahí Sí Nos tuvimos tristes unos días Tuvimos que perdonar A los que se metieron a robar Porque los agarraron al otro día Al otro día Los agarraron Bajé el video Se lo llevé a la policía Los identificaron Y que los vieron por ellos Pero de ocho agarraron a dos Entonces me dijeron ¿Los perdonas? O los perdonas Que te devuelvan algo Y los perdonas Y los perdoné ¿Y te devolvieron algo? Baratijas Y cualquier cosa Pero me quedé con la tranquilidad De que no No me eché más enemigos ¿No eres rencoroso? No No Eso no es para mí Hubo alguien en la tele Que habló muy mal de mí En el programa de Azteca Habló muy mal de mí ¿Quién? Daniel Ah Daniel Que eso no era de gente Que él no los perdonaría Que él se los Buscaría hasta las últimas consecuencias Y ya ves Creo que su casa de Cocoyoc Se la han robado dos veces Algo así Algo así Algo así Pero hasta ahí Entonces es cuando dices Mejor no decir nada ¿Eh? Y rencoroso No El rencor pesa mucho Familia bonita Que nos está viendo El rencor Es una mochila Muy pesada El camino Es muy corto Y el peso es muy grande Perdonar Te libera Te libera a ti Y al que perdonas Perdonen Sí Dios perdonó Jorge ¿Y qué es lo que viene para ti? O sea Estás Como dices Medio retirado Con un pie en el escenario Sí Y otro Poco a poco Ya en casa No Pues me dedico a otras cosas A otras cosas Tengo unos localitos en renta En mi oficina Tengo dos locales en renta Que ahorita me han dado para comer Para comer Tuve que vender varias cosas Pues es que con todo esto Sí Pero vivo feliz Vivo contento Seguimos comiendo bien Mis hijos están saludables Siguen en la lucha mis hijos Seguimos cubriéndonos la boca Aunque ya estamos vacunados Por respeto a los demás ¿Sí? ¿Sigues casado? Sí Sí Cuarenta años Acabo de cumplir Yo ya conozco a tu esposa En octubre No en octubre Que Abril 16 de abril Cuarenta años he casado Se me han hecho como quince minutos bajo el agua Bajo el agua Habrá que preguntarle No, ya se me han hecho eterno Eterno Tengo una mujer muy agradable Muy lista Muy lista Porque otro día me hubiera mandado al carajo Así ¿Cómo Ana? Hace veinte años Bueno, pues que estabas muy joven, ¿no? Estabas muy jóvenes Éramos muy chavos Lo de Ana Ella tenía diecinueve años Yo veintiún Algo así Algo así No, muy jovencitos Sí Y casarse Muy joven O unirse muy joven Tienen problemas muy difíciles Porque no has vivido No No has vivido Entonces cuando empiezas a conocer la vida Y ya con compromisos encima Se te hace más pesado Más difícil Sí No hay como Casarse O unirse Porque ya la gente ahora Es una pena Pero ya Ya no se casan Ya no se casan Tan fácilmente Ya no se casan Sí Que es hermoso Es hermoso porque Tus votos De matrimonio Tus promesas Es hermoso Tú te casaste con Ana por la iglesia Sí Entonces no te pudiste casar con Rosalba por la iglesia No, sí me casé también por la iglesia ¿Cómo lo hiciste? Porque pedí permiso Y me hicieron Una misa No, no Me pusieron Mil trabas Y yo con mi corazón limpio Dije Esto no lo hago Por herir a nadie Ni nada Ni voy en contra de Dios Lo hago porque ella lo quiere Y se lo voy a dar Sí O sea que Seamos reales La realidad de la vida Me dijeron que no Que iban a mandar una carta al Vaticano Pero que estaba prohibido Le digo Oye Duré un año de casado Me fue muy mal Muy difícil Mi relación Tengo derecho a ser feliz Y a ser feliz a otra mujer Sobre todo que era su ilusión Sí Fue la primera De las hermanas Fue la primera que se casó De blanco Nos casamos muy bonita también ¿Y quién les dio la bendición? Era un padre Normal Pero no corrió una molestación Ni nada de estas cosas Pues Ya ni me acuerdo Hace 40 años O sea La verdad No le dijeron nada Ya no hubo bronca pues No nadie Se quejó Ni nada Ni nada Y es que no debería de ser así ¿Por qué? Porque Si tuviste un fracaso No puedes decir Ya te jodiste Se acabó No No, no, no Yo creo que Dios perdona Dios perdona Cuando las cosas Se hacen de buena voluntad Cuando No lo estás haciendo Por herir a alguien Yo creo que eso Eso es muy importante No No lo hice por ella Se acabó la relación Y se acabó Somos grandes amigos Es una gran mujer Ana Vive en Estados Unidos Con Con su pareja Entonces Hay que ser prácticos Para Que Así me casi Que Que se enoje Mientras tú seas feliz Acuérdate que La que Tiene que ser feliz Eres tú ¿Sí? No estés viendo Ay ¿Qué van a decir? A lo mejor se van a enojar ¿Te vale? Hay una pomada Que te voy a recomendar Se llama Me vale madre Púntela Todos los días Púntela Todos los días Púntatela Púntatela Date baños Sí Date baños Sí Sí Sé feliz tú Hombre Si el problema de nosotros Es tratar de ser feliz A toda la gente Ese es nuestro problema Digo de ser feliz De complacer Porque a mí me encanta Ser feliz A mi público A mi familia bonita Como siempre le he dicho Toda mi vida Familia bonita Y fíjate Eso de familia bonita Para mí nació así Bueno Es una palabra Común ¿Sí? Me iba a ver mucho Una familia Iba el papá La mamá Los abuelos Y los hijos Me iban a ver A las cafeterías ¿Sí? Y siempre decía yo Ya ha llegado Mi familia bonita Y comían hot dogs Quesadillas Un café Ay qué rico Entonces Te hablo desde las cafeterías Era mi familia bonita Entonces yo me entro Que yo entraba Al público Y le decía Familia bonita Bienvenidos Qué bueno que estén Con nosotros Mi familia bonita Y tienes una familia bonita De verdad Aparte que tengo Una familia Hermosa Todo mi público Mi gente Es mi familia bonita Y antes me tomaba fotos Con todos En todos lados En donde fuera Con todos mis amigos Y la gente Yo recuerdo Es un poco de trabajo Y esas son cositas Que sí lamento No poder abrazar A la gente Que me va a ver Que va a disfrutar De mi trabajo Si te enseño Un video De este último show En el Microsoft Theater Hace unos días ¿Sí? Ver que se paran Cuatro mil gentes A aplaudirte De pie Y yo llorando Mira Me hinqué A besar el escenario Y ahí la gente Y te quedas así Gracias Dios mío Gracias Dios mío Después de vivir eso ¿Qué te puedo decir? He trabajado en todos los programas De televisión De invitado Tuve uno Que estuvo A mi cargo Por decirlo así ¿Sí? Entonces Viajar He viajado Por todo Todo Estados Unidos Trabajando Todo centro Sudamérica ¿Sí? Tengo Tengo un reconocimiento El Labrel de Oro Un reconocimiento En Barcelona España En el 92 A El Labrel de Oro A la Representación Latinoamericana De humor Entonces Cuando me invitan Algún Alguno Aquí Así No No Me invitaron De Colombia De Colombia Les dije No 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 Porque no era un festival de humor Salían magos Que doblan Doblan cosas El Que No era de humor Exactamente Y Cuando vi los Programas Mis compañeros De aquí Los que fueron Tengo compañeros Muy buenos Excelentes En los suyos Les cortaban Todas las palabras Fuertes No 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 Chico Y allá No Allá 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 Fue muy difícil Allá Me Mal Miraban En España Era yo El indio El 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 negro Como Hugo Sánchez El indio El negro Sí Pero cuando Cuando hice yo Mi rutina Hice una rutina Tipo internacional Que no tenía que ver Con México Sí Hice una rutina De cómo se comportan Los borrachos Sí Que le hablas Y me ponían ruidos Sí El Es que Todos los españoles Y no hiciste chistes de gallegos No Platicé dos, tres No dije de gallegos Porque ahí los gallegos No existen No Allá son los Lepeños La región de Lepe Está al sur Huelva Se llama la región Entonces Allá Son los Lepeños Y sí que viene Un Lepeño cargando Un Este Ropero Viene cargando un ropero Y le dice el otro Oye Me verás dicho Que te estás cambiando de piso Y te ayudo Ese era donde Traigo ayuda Dice dónde Que lo venía cargando en peso Ese adentro Viene mi cuñado agarrando las perchas Son chistes de allá Que yo aprendí allá Estuve en España Estuve en Madrid Y me hice amigo De alumnos comediantes madrileños Entre ellos uno que era genial Ángelito Ángelito Pero Ángelito Ya grande Me dejó Con la boca abierta Un ingenio Pero mucho para ellos Sí Pelotón Firme ya Armas al hombro ya Los del tanque Los del tanque No caraja Son chistes que no has oído aquí No, no, no No son No son chistes Y que yo los he dicho muchas veces Y han pasado Han pasado desapercibidos Entonces El humor Lo he vivido En Perú En Perú En Colombia En En Argentina Estuve en Argentina He conocido mucha gente Sí Mi Con lo que me Me quedé Con las ganas De aprender Yo estudié portugués Sí Otros y demás Que me encantan Portugués Me quedé con ganas Sí De De haber hecho humor En En Brasil Uno de mis países Que me gusta mucho En Brasil Porque era un reto Claro ¿Y dónde crees tú Que va a ser la Fecha Pues así Donde ya Definitivamente Te vas a despedir Yo estoy pensando Que Pues con la ayuda De algunos amigos Como puede ser Jorge Ortiz de Pinedo Que es Muy buen amigo Alejandro Gó Que es Es un tripazo Para Para los negocios En los teatros Sí A ver si lo podemos hacer Pues en el Auditorio Nacional Con unos Unos Diez Compañeros De mis más allegados Sí El costeño El norteño De González Todos Entonces Hacer una chorcha Bonita De gente Y claro Estás invitada Primera fila Primera fila Hacer un ratito De humor Agradecer A todos A todo Es un agradecimiento Más bien Al mundo A la gente A todos los que Y además Si lo ves Como una realidad Mucho de mi público Ya se ha ido O se está yendo Sí Entonces ¿Qué es lo mejor? Retirarte Invito No retirarte Yo así lo pienso He tenido la suerte De cuidarme O no sé No sé Hay gente más joven Que yo Está más madreada Pero No me gustaría Retirarme Muy lastimado Sí No me gustaría Retirarme Muy lastimado Nada más Sí Que me tengan Que llevar No Porque yo vi Yo vi a dos Tres cómicos Los vi Y me dio mucha Tristeza Por ejemplo En un evento Llevaron a Resortes Y Resortes No habló más Que de sus dolores De sus enfermedades Sí Estaba muy mal Estuvo Cuando murió Sí Entonces Ay maldito Estaba muy enfermo Me duele Sí La verdad Estoy muy cansado No sé Qué estoy haciendo aquí Te juro Y yo estaba A un lado De él Viéndole Y tengo fotos con él Cuando estaba Bueno y sano Entonces yo Dices Híjole Qué tristeza Sí Otro día saliendo Saliendo De Blanquita Salimos De un festival De humor Sí Lo hacía Jorge Y Raúl Vale No No Unos emprendedores Muy lindos Como siempre Este Y Ya no te digo Qué cómico Y qué cómica Los vi tan malitos Así No podía ni hablar A una ley De una Hemiplegia A ella Ella No 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 Espérame Después de haber exhibido De haber sido una gran actriz De películas cómicas Y el otro Un actorazo De muchos años De teatro Verlos Así Yo no Es mi forma de pensar Claro Sí No critico a nadie No No Cada quien toma su decisión Pero yo los vi así Dije yo Cara Qué lástima Tan ágil Para En su trabajo Aquella Dicharachera Y todo Y verlos así Dije Híjole O sea Te rompe el corazón Dices Cómo Esta gente Tan Hermosa Tan linda Ahora que me han preguntado Lo de Polo Polo Oye Polo Polo Él y yo Fuimos muy buenos amigos Muchos años Trabajamos juntos En su lugar En el Keops Éramos Éramos perros De ahí Los dos Muchos años Él muy amable Tipazo también Le dicen Oye Que La familia está mal Porque deberían De Él una persona pública Dije No 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 Los únicos responsables Directos De un artista Son sus familiares ¿Estás de acuerdo? Los responsables directos Si Si Este Si él no está en condiciones No tienes por qué exhibirlo mal Si él no está en condiciones No tienes por qué Y aunque esté Si sus hijos no quieren O su pareja no quiere No A eso voy Al derecho que tiene un artista A que te exhiban No Pero yo de preferencia Les diría que no ¿Qué no? Yo de preferencia De preferencia Que cada quien diga No, no Un día oía un actor Decir Yo me quiero morir En el escenario Dije No Yo no Yo en mi camita Con mis hijos Ahí ya papachado Y ya Un malito ahí Que me den algo Para dormir Y vaya Sí Porque Pues es una tragedia Y la vida es una La vida Bueno Tú sabes que es la vida La vida La vida Es una comedia Para quien la vive Es una comedia Y es una tragedia Para quien la siente Para el que la siente Es una tragedia Y aquí es donde viene Algo importante Te das cuenta que hay Dos tipos de personas Unas que no están preparadas Para esta vida O que O que les falta algo Sí Y otras que Les vale más Viven y viven y viven Sí Para ellos es una comedia Para ti es una comedia ¿Por qué? Porque Es tu trabajo Lo que es tuyo Es tu vida Has vivido Pero para el que la siente Hay quien se pega un tiro O se cuelga Hay gente que siente La vida No la vive Como comedia Como debe de ser Como debe de ser Como debe de ser El camino es corto Cargar rencores No ¿No? ¿Entonces qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Vivir Vivir ¿Vivir? ¿Qué? Como comedia Es una comedia La vida ¿Sí? Por eso cuando me dicen Ah no Que los nuevos comediantes No tienen ni idea Ni de qué hablan La comedia es Es La vida es comedia Y tragedia Ellos hacen un poco De stand up Que cuentan chistes O partes de su vida Que algunos creen Que son chistosos Pero no No Hasta el chiste Tiene su chiste Y ese chiste Depende de quien Platique Qué ingredientes Le ponga Cómo lo acomode Para que sea Un chiste mejor Tú puedes platicar Un chiste fuerte Sin tener que Decir las palabras Que tienen que ser Que chiste Digo Hay chistes O historias Que sí necesitan Esa palabra ¿Sí? Yo platico Platicé Hace poquito En YouTube Está El de Tarzán Que se van a quejar Los animales ¿Por qué hablas así? Dice la cebra Ah, el gorila Abusa de mí ¿El gorila? Ah, dame Yo consumiendo Mi pastito Y llegó el gorila Por atrás Y me hizo suya Es lo mismo Me hizo suya Ay, maldito gorila Y llega un búfalo Son fregaderas Carajo Y botan ¿Cómo hablas? ¿Qué es esto? Dice Sí, tú me hablabas así No, no, no ¿Qué te pasó? El gorila Ay, ese gorila Me está causando Llegó por atrás Y me hizo hervita Y llegó por atrás Y aferrado Me poseyó No tienes que decirla Y entonces Y luego llega el elefante Y se queja igual ¿Qué pasó? ¿Y esa voz? Ay, el gorila Es cuando le dicen Rolín ¿Dónde está el gorila? En la cueva Un cuchillote De señorita Y entra ahí Y se oye ahí La pareja de perros clásicos Se alentan Mañana en sangre ¿Qué pasó? Se me cayó el cuchillo Ay, mi querido Jorge Con eso te dije todo Todo Se me cayó el cuchillo Bueno, pues ¿De qué te puedo platicar? Nada más te puedo tanto Mi querido Jorge Falcón Gracias de verdad Por haber venido aquí a la casa Que esta es tu casa Pues no fue un show de chistes Pero nos reímos de muchas cosas De muchas cosas Y recordamos muchas cosas Y yo te agradezco profundamente Que hayas venido No, a ti Maratán Tan interesante Tu plática siempre Tan educada que eres De toda la vida Pues gracias Gracias a Dios Y gracias a Por permitirme Este Y ahora ya viste Por qué me quiero Poco a poco Ir retirando Todo esto Porque creo que es conveniente Si debes de saber Cuando Gracias a Jorge Falcón Que estuvo aquí En Casa de Mar Y a ti Maratán Gracias Jorge Gracias Jorge Falcón Aquí en Casa de Mar ¡Bravo! ¡Bravo! En Casa de Mar En Casa de Mar En Casa de Mar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Morita Digital Morita Digital Morita Digital